Hola, salud, chao, hello, hello, bienvenidos una vez más Alexi Wow y este vídeo es un poco de cultura para aprender bastante sobre los dominicanos y los dominicanismos lo que utilizamos acá para expresarnos así que ustedes van a aprender y yo también voy a aprender porque yo no busqué las frases yo no busqué las palabras o sea que no sé con qué me va a saltar producción así que vamos a empezar con este vídeo vamos con la primera frase y veamos con qué nos salta producción esta vez te paniqueate significa aquí como te asustaste asustarse es paniquearse estoy paniqueado hoy me robaron la cartera y estoy paniqueado es eso básicamente estar asustado por algo que pasó o por alguna situación no sé cuánto estoy paniqueado me sacaste lo pie me saca te lo pie es tú como les explico esto sacarle lo que a una persona es básicamente tú iba a hacer algo con esa persona por ejemplo tú iba a ir de compras con un amigo una amiga y al último momento tú dijiste no yo voy a hacer otra cosa ahí le saca te lo pierdo o sea no soltato le saca te lo pierdo lo dejaste volando o chichiwa por producciones esto si es esto y pasaste de maquillaje te pasaste de maquillaje a una persona le dicen te pasaste de maquillaje cuando se pasa de las rayas se pasa de la línea por ejemplo estamos en una reunión familiar y yo digo un secreto o algo que me dijo una persona que está ahí en esta mesa y esa persona después me dice oye te pasaste de maquillaje con eso tú no tenía que decir eso es un secreto entre nosotros te pasaste de maquillaje mucha espuma y poco chocolate esto significa como la envoltura muy linda y al relleno o sea por ejemplo si tú conoces a una persona una chica o un chico que por fuera sabe muy bien y no sé cuánto pero cuando habla no sabe ni hablar ni sabe ni siquiera nada de cultura general es mucha puma pero un poco chocolate o sea como que la envoltura es muy bonita pero por dentro absolutamente nada me está yendo mejor que en el vídeo de descifrando frases internacionales me copiate cuando una persona dice me copiate como decirte entendiste si yo les estoy explicando a ustedes esto y al final yo digo me copiaron es como entendieron lo que dije me copiate yo sé que está check porque obviamente está bien así que check kukiká kukiká esta es una palabra muy graciosa pero en realidad no significa nada del otro mundo lo que significa lo que significa kukiká es por ejemplo si yo tengo un maquillaje de NYX y tengo un maquillaje de farmacia ese maquillaje de farmacia es un maquillaje kukiká o sea que no de calidad no es nada del otro mundo no me costó muchísimo no es nada básicamente es kukiká falsificado mala clase no dejen que le digan kukiká oyeron y ya se acabaron las frases a mí me encantó grabar este vídeo porque yo pensaba que iba a estar más difícil pero en realidad estuvo bastante fácil parece que estoy bien dominicanizada me sé las palabras y frases dominicanas hay algunas que no me sé pero en este vídeo no aparecieron así que si tú quieres que yo haga una segunda parte de este vídeo no olvides darle like y decírmelo en los comentarios no te vayas de este vídeo sin suscribirte y también coméntanos qué te pareció este vídeo y también qué frases utilizan en tu país y si tú eres dominicano o dominicana dime qué frases se me olvidaron mencionar acá o dime qué frases quisieras tú que yo descifrará o tratarla de ver qué significan en otro vídeo no olvides comentarnos también si quieres un saludo y esto introduce a la sección de los saludos que en este vídeo son para ya lo sabes si quieres un saludo lo único que tienes que hacer bebé querido querida es dejar un comentario y vas a aparecer en el próximo vídeo muchísimas gracias por ver este vídeo y si te los bendiga muchísimo y nos vemos en el próximo chao muah no 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 ¡Gracias!